Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video y directo Bueno familia, vamos a lo que probablemente sea el inicio del video El video va a ser corre ya, esto lo estoy grabando en vivo pero va a ser mi video de mañana Va a ser un corre ya por una razón en específico Es simplemente alertarle a la gente de que tienes solamente 3 días para hacer esto Si no lo haces en estos próximos 3 días, perdiste la oportunidad O sea, más nunca va a volver esa recompensa Antes de eso, evidentemente como ya les he dicho muchas veces Vamos a tener 4 fines de semana de Liga de Pioneros durante la temporada número 5 Y cada fin de semana tú eliges qué quieres jugar Yo obviamente me voy para el lado derecho de BR Ok, una vez agarren el BR entonces el corre ya va a ser porque no quiero que nadie Te puede parecer una mierda la recompensa Pero bueno, yo no le leo el cerebro a todos mis suscriptores Yo no sé a quién le parece una mierda y a quién le parece ok y a quién le parece brutal Yo lo que sé es que es un arma que solo tienen 3 días para sacar Oro, y esto tengo que explicarlo porque hay gente que no entiende Si usted escogió del lado de Alcatraz Que realmente la mayoría va a escoger Alcatraz porque es más divertido Así sea jugador de MJ, creo que Alcatraz es mucho más divertido Que esos modos que ponen en multijugador Recuerden que quedar en oro es ganar la partida Pero permaneciendo vivo Si usted está en una escuadra y lo matan al final Y su escuadra gana la partida No te cuenta Deben ganar la partida Estando vivo Y bueno, aprovechen también que lo primero que te van a dar Es una caja Pero esto de aquí Esto de aquí, la EM2 Con este skin en particular Es lo que yo les digo que si no la sacan ahorita No la sacan más nunca en la vida Y bueno, recuérdense también Ya la parte de abajo es por temporada O sea, vamos a tener Todo lo que dure No el pase de temporada Sino todo lo que dure de la season rankeada Que la season rankeada abarca La temporada de pase 5 Y la temporada de pase 6 8 oportunidades para en 6 de esos Completar el hito ¿Qué es completar el hito? Tienes que completar todo el pase Que te ofrece la Liga de Pioneros No tienes que comprarlo No tienes que gastar CP Si quieres gastarte los CP Pues las recompensas extra Bueno, brutal Pero el que no quiera gastarse CP Tiene que simplemente completarlo todo Y eso es completar un hito Y tienen que hacerlo en 6 fines de semana De 8 en total Solamente pueden faltar en 2 Y eso les va a dar entonces La P90 Les va a dar la AK47 Que ahí se ve que seguramente es una mierda Y la caja de abajo Y bueno, el hito como les estoy diciendo Tiene que irse para acá Y tienen que completar todo Yo me lo voy a comprar Porque quiero sacar la skin Del Goliath Porque bueno, porque lo quiero Me llama la atención Entonces Pero Si usted no quiere gastarse Los 400 CP No tiene que gastarla Pero tiene que completar Así sea Sin gastar CP De manera gratuita Llegar al 100 Al final Y eso le va a contar Para el hito Para la P90 Esto como siempre Ya todo el mundo sabe Pero los jugadores nuevos Por si acaso Tenemos una parte gratuita Y una parte premium Y la parte premium Tiene que gastar 400 CP Para poder obtenerlo Aquí hay un jugador En el techo Se lanzó Voy, voy, voy Voy, voy, voy Plata Plata No, no, no Voy contigo atrás Se metió para ir para la casa No, no Me da la porquería El HS Creo que viene uno En este Rido 20 Hay una placa roja Ya tengo Toma, toma Creo que la gente está ¿Dónde está la gente? Ahí cayó uno en el techo Cayeron dos Mierda Bien, dependencia camarada Marca posición tuya Para ir para allá No, pero no Estamos andando muy separados Acérquense al grupo Yo estoy en el ascensor En el apartado Ahí Hay uno que va cayendo arriba Sí, yo estoy aquí Yo cargo el copete Si ni sepa por qué Porque no lo asusta No, no, no No, no Préstame un arma millonario Ya, estoy concentrado Porque creo que esta va a ser la última partida ¿Te agarro? Le quiero ganar Es para que cayó un poco de gente 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 aquí Allá arriba hay gente Hay uno con nosotros Este es un bot Y el otro que se dice Arriba, arriba, arriba Hay una rola a la casa Pero ya me lo pido Méteme por una casa aquí Vámonos al edificio Al módulo Marca Bro, creo que se metió No hay un poquito A ver, un momento Tengo algún momento Sin un escopeta no que sea Un escopeta y yo somos enemigos naturales Tengo unos cerca Me marca unos cerca De buen manera Oye, si usted Ese giro mío fue una locura Río, no te ríes Si te enlipo Estoy aquí con Río Estoy aquí con Río Estoy en el medio Otra vez se murió a Link Venga, ahí Pero, basta ¿Cómo lo llaman? Aquí está la acción En el módulo Venga, vieja Uy, este venía full Qué rico Viene por nosotros Le matamos a las novias Ojo, ojo, Río Tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Tiene escopeta Ya la mate Bien, bien, bien Estoy en el piso de abajo del módulo Mira, mira, mira Está aquí campeando Listo Toma, mata, mata, mata Aquí está Mata, mata, mata Mata, mata Cuidado, cuidado Aquí tengo Agárrala 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 Ay Alicón de la escopeta otra vez Sí, es el de la escopeta Sí, va, va Son dos Cuando nos metemos O tú en ellos Ya, dame chance En los hackeos Hackeando Ya va, ya va Ese que nos atacó Por el lado Es de la misma escuadra Ya va, ya va Bordeo, bordeo, bordeo Bordeo el sitio Bordeo el sitio Bordeo el sitio Ya va, ya va Estoy metiéndole al escopetero Ya, ya, río Estoy con ti, corrido Yo también Voy, 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 voy Nada más que no Aquí viene el mobloso Vino otra vez para acá Venga, se viene Sí, ahí está Rémenes Conmigo Vamos, le ven Vamos, le ven Vamos, le ven Buena, 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 buena Buena Estoy con ruido 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 Otra vez Eh Vamos, ahora Bien, perfectamente Copeta No se molestan en marcar No se molestan en marcar Bajen, bajen, bajen Revivieron a uno Ya la derecha Rido Lo revivió Se lanzaron Sí El de la escopeta El de la escopeta El de la escopeta Tengo que arreglarla El equipo agarran Más clases Ya casi caen otra vez Yo creo que me arregliendo Cayeron dos comitos Están en la caja Están en la caja Están en la caja Están en la caja El de la escopeta Se salvó Por un pelo de culo Yo tiene uno Vuelo final Cuidado Hay uno bajo ¿Hay uno bajo tuyo Rido? Sí, yo sé Pero no lo veo Yo sabí A la mierda Hay dos con escopeta Ahí Nada Qué asco Marisco Esta gente con la escopeta Ahí están los dos Dentro del cuartico Con la escopeta Buenísima Yo tengo una 117 Ok No hay más avión Así que todos mueran Aprovechando el bus Papá Aprovechando el bus No se muere Que no hay más avión Juntito Juntito Granada Cuidado Pendiente 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 Vamos a poner placa Vamos a poner placa Vamos a poner placa Vamos a poner placa Reventado uno Hay uno craqueado por aquí Arriba, arriba Mátalo, mátalo En modo puerco yo Venga, por fin Voy poniendo placa Me estoy poniendo placa Aquí ando Quedan uno Dos Tres Cuatro Aquí ando cuatro enemigos Están cerca de nosotros Listo Tres Abajo Ya va que arriba Tazalo Juntito con nosotros Abajo No sé si están en el agua Venga para el drop Venga para el drop Venga para el drop Vamos al drop Al drop por favor Conmigo Voy, voy, voy Voy, voy Voy a la derecha Voy a la derecha Voy a la derecha Voy a la derecha A ver, agarren sus cartas Sus cartas Miren a mí Sus armas Tirando granadas Hacia el aire Tirando granadas Hacia el aire Hacia el aire De uno Agarré mi subfusil Pero no los veo No los veo Están arriba Están arriba Están en el drop Están arriba Están en el drop De aquí arriba Ahí viene uno Ahí viene uno Viene uno Listo uno Listo el otro Vamos papi Vamos Vamos Están aquí arriba Están aquí arriba Están aquí arriba Están aquí arriba Están en la puerta Están en la puerta Están en la puerta del módulo Esta gente tiene escopeta Me mataron Me mataron Me mataron No lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Listo Dios Y así se termina Un directo Gracias muchachos Excelente partida Saldrán en mi video De mañana De YouTube Así que los felicito Así que los felicito Feliz noche ¿Qué dice pues? Hoy mamá no se los No sepan Niés No Niés 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 ¡Suscríbete al canal!